Estoy muy contento de poder estar en este gran club, en esta preciosa ciudad y bueno, con ganas ya de empezar a trabajar. La verdad es que ha sido, estamos viviendo un periodo un poco difícil para todas las personas y donde la sanidad y donde la salud es lo más importante, pero lógicamente nosotros como profesionales pensamos en el fútbol y queremos que sirva también con nuestro trabajo, a que la gente se sienta mejor en cierto modo. Y bueno, personalmente, pues orgullosísimo, como te digo, de entrenar en un club como el Valencia. Podemos hablar mucho, a mí me gustan más los hechos y me gustaría que el juego del equipo realmente hable por sí mismo y demuestre lo que realmente queremos ser. En estos momentos podemos hablar sobre ello y decir que lógicamente me gustaría ver a la gran plantilla que tenemos, pues realmente ser un equipo valiente, un equipo agresivo, un equipo equilibrado, porque al final hablar de fútbol y de juego ofensivo nos gusta a todos, pero realmente el éxito de los equipos y de las plantillas pasa por el equilibrio y tratar de encontrarlo, como te digo, con una gran plantilla y con los buenos jugadores que tenemos. El talento que existe en la plantilla es vital y luego no es tan determinante el ver qué edad tiene. Es cierto que si hay jugadores jóvenes y buenos realmente tendrán su sitio en el primer equipo. Yo creo que ya los hay, que ya hay gente joven en la plantilla demostrando que tiene ese nivel para competir al máximo por el equipo. Entonces, bueno, se trata de seguir consolidando a esos jóvenes, de dar el espacio a los que más oficio y más experiencia tienen, que también siempre son necesarios dentro de las plantillas, y de fortalecer y de seguir dando salida a todos esos jóvenes que están siempre muy bien preparados. A mí lo que realmente me importa es la opinión de mis aficionados cuando uno se marcha, que es cuando realmente te conocen. Yo creo que en todo este camino que es importante también trabajarlo, disfrutarlo, sufrirlo juntos, y que estoy seguro de que en todo este proceso se van a sentir muy orgullosos de su equipo y que realmente les va a representar.